Hola chicos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jackson Taylor, bienvenidos a un vídeo más y en esta ocasión chicos, les traigo un juego, un juego bastante curioso es un personaje que utiliza como una especie de raqueta, algo parecido con una especie de raqueta mágica en donde vamos a estar en un estadio luchando con diferentes personajes que tienen un diseño cool, muy cool como pueden ver ahí la introducción en manga de este juego es muy curioso, nunca había visto un juego similar, así que me gusta muchísimo además estará en entorno a muchos de los personajes que conocemos de Disney o sea, hay muchísimos personajes, me recuerda un poquito a lo que es Kingdom Hearts en vez de ser llaves, son como esta especie de raquetas mágicas pero es bastante curioso, vamos a darle aquí Smash para jugar una partida ustedes lo puedan ver, es un juego que estará pronto pronto estará en lo que es la Play Store depeniendo como que tanta fama logre llegar, depende de la fama que logre pero por lo que veo, el juego va bellísimo, es bellísimo miren muy bien, ahí está tiramos el primer golpe, devolvemos yo quería un juego así como raqueta quería un juego así como raqueta chicos ahí está muy bien eso es miren aquí, aquí van a aparecer los monstruos y nuestro objetivo es derrotar al jefe el jefe siempre estará en el medio redodeado de monstruos pequeños si logramos destruirlos también se va acumulando una especie de de puntos que vamos a tirar un último pero fíjense como va rebotando se parece como ese juego de de ping pong o esos juegos no me acuerdo de esas maquinitas que había de unas bolitas que las tirábamos y podíamos, dependiendo cuántos rebotaran o en qué lugar chocaran nos daba diferentes recompensas es algo similar vamos aquí con esta otra tiro la bola aquí y le damos ahí está miren como buenísimo ahí está muy bien vamos aquí el juego me gusta me gusta el juego chicos ahí está muy bien vamos a ver aquí viene, aquí viene ahí es perfecto muy bien le damos el paso al otro personaje lo bueno es que podemos usarlo de uno en uno fíjense aquí cuando ya tenemos esos puntos podemos activar una especie de habilidad y tiramos como una especie de última fíjense aquí invocamos invocamos a uno de los personajes de Disney que conocemos ahí está y podemos ejecutar diferentes combos ahí está le damos el pase al último ahí está tomamos esto esto es una chulería este juego no sé a quién cómo esta gente no habían hecho esto antes muy bien ahí está le doy ahí a la bola muy bien eso es perfecto eso es rebota fíjense ahí cómo se van ejecutando diferentes movimientos se van ejecutando diferentes cosas rebota es aquí eso es bien casi mente ya lo tenemos ahí está y ya cuando derrotamos el box nos lo ponen cámara lenta nos ponen a los personajes que participaron en nuestro equipo y nos ponen a Mickey ahí recuerden que está complementada con personajes de Disney que les estoy diciendo es una especie de es una especie de Kingdom Hearts pero jugando jugando tenis jugando tenis con estas raquetas mágicas aquí tenemos los elementos que no vamos a encontrar hielo viento fuego oscuridad y luz esos serían los 5 elementos más comunes que vamos a estar en contra chicos recuerden que en la caja de comentarios tendrán este juego aquí ponemos nuestro nombre no sé si dan VPN para poder jugar no es necesario colocamos aquí le damos aceptar le damos así colgamos este nombre y descargamos estos datos que son 602 megas y aquí podemos ir disfrutando de lo que es el manga podemos ir viendo me encantaría que hicieran un anime de esto me encantaría chicos un anime de este juego porque se ve fabuloso se ve fabuloso aquí podemos ir disfrutando eso me encanta que me van creando la historia en un manga como se pone un manga bueno chicos vamos a dejar el video hasta aquí espero que les haya gustado si fue así compártelo suscríbete recuerda yo soy Jackson Taylor se me cuidan chicos adiós chicos que hablemos visito la historia